¿Cómo estás? Oye, muchas gracias de nuevo por estar acá y nos hemos venido a la zona de parrillas, al parque. A mí, como tú sabes, me encanta el asado, pero yo no soy especialista. Soy especialista en comerlo, pero no un especialista preparándolo. Y para eso he traído a un gran amigo, a quien yo quiero mucho. Él se llama Pablo Portales. Pablo Portales es primo hermano de mi esposa. Es un gran, gran, gran parrillero, un gran amigo. Yo lo quiero mucho y lo admiro mucho durante todo este capítulo. Va a estar la dirección de Instagram del Parrillero de las Pampas para que aprendas todo sobre un buen asado, compadre. Gracias. Muchas gracias a ti por invitarme a tu casa. Esta es como mi casa, así que estamos haciendo lo que hacemos los fines de semana. Ahora lo estamos grabando. Pablito ocupa esta parrilla más que yo. Siempre hacemos lo mismo. Bienvenido, compadre, a la parrilla, a la casa, a esta increíble comunidad de amantes de la cocina. Y hoy día, ¿qué nos vas a enseñar a hacer? Hoy día vamos a hacer un costillar de cerdo a la chilena. Lo más básico que hay para el costillar de cerdo. Pero conseguimos un costillar grande, un costillar de 7 kilos, un costillar con los tres músculos dentro del mismo costillar. Es algo muy, muy bonito, como se hacía antes, antiguo. Un corte muy, muy bonito, fácil de hacer. Paciencia con el corte, nada más. ¡Qué maravilla! ¿Qué características tiene ese costillar, además de ser grande y todo? ¿Dónde tú lo consigues? ¿En qué lugar de Chile tú lo has encontrado? Lo puedes encontrar en el sur, en Santiago puedes ir a Franklin, lo vas a encontrar. Tienes que tener un amigo en la carnicería que te lo pueda tener. ¿Ahí en el matadero? Ojalá en el matadero. Maravilloso, ya hablaste del macerado. Acá tenemos los ingredientes tradicionales de un costillar de chancho a la chilena. Así es. Eso es lo más importante. ¿Cuáles son ellos, querido Pablito? Mira, fundamental en esto, el ajo. El ajo. ¿Vamos agregándolo al tiro acá? Vamos al tiro. El ajo. Vamos con el ajo. Esto es dientes de ajo picado. Acá hay aproximadamente una cabeza de ajo. Aquí tú puedes ocupar el ajo que tú quieras. Si tienes ajo chilote, ajo chilote. No es necesario que ocupe un ajo en particular. Si no tienes ajo picado, el ajo en polvo también te puede servir. Aquí tenemos que tratar de simplificarle la vida a la gente. Lo que ellos tengan en su casa funciona. Ya. ¿Qué más? Orégano fundamental. El orégano y el chancho son... Absolutamente amigos. ...tienen que estar juntos, no hay otra posición. Ahí tenemos dos cucharadas soperas de hojas de orégano seco, bien molido. El comino. Yo creo que no hay nada más chileno que el comino. Esto en la comida chilena se ocupa muchísimo, no en otros lados tanto y no tampoco en las carnes. En el chancho funciona muy bien también. Yo te diría que con una cuchara estamos porque también es invasivo. Si nos pasamos mucho, vamos a sentir solo comino y no queremos hacer eso. Perfecto. Lo otro, el ají de color. Ají de color. El ají de color en esto también es muy bueno porque le va a dar, tal como dice esto, color a nuestra pieza de carne. Le va a dar algo sabor ahumado. Pero lo que vamos a hacer nosotros también en esto es ahumar con un poquitito de língua. Que eso es lo que les vamos a mostrar después. Por lo tanto, aquí vamos a buscar color. Con unas dos o tres cucharadas andamos súper bien. Porque tenemos esto. Que tenemos que hacer los líquidos. Los líquidos. Acá tenemos vinagre de manzana. Vinagre de manzana completo adentro. Puede ser vino blanco también, ¿cierto? Puede ser vino blanco. Y acá tenemos un poco de aceite maravilla. Aceite. ¿Por qué no de oliva? Porque la oliva también es muy invasiva. Nosotros queremos sentir el sabor del chancho y de las especies que estamos ocupando acá. Maravilloso. Nada más. ¿Qué más vamos a ocupar? La sal. Vamos a ocupar esta variedad de sal de mar, que es una variedad entrefina, para esta marinada. Si nos falta después en la parrilla vamos probando, pero es importante que acá haya presencia de sal. La marinada en un costillar de chancho de la chilena es fundamental. Aquí no hay nada que hacer. Nada. Si no tenemos esto, yo les diría que mejor no hagan el costillar. Hagan otra pieza de carne si tienen solo sal. Si tienen estos ingredientes podemos hacerlo. Si no, no funciona. Cuando hay niños, en este momento no agregamos ají. Porque aquí, por ejemplo, podríamos agregar merquén o ají cacho de cabra molido. Probablemente es algo que la gente va a preguntar. Están haciendo costillar a las chilenas y no tienen ají. Pero nosotros trabajamos con niños. Tanto tú como yo, yo en mis parrillas hago lo mismo. Me preocupo de trabajar en familia, con mis niños, con mis criadores chicos. Tienen tres años y trece. No comen ají. Exactamente. Entonces, de ahí vamos a hacer una pasta. Vamos a darle algunos con aquí. Maravilloso. Oye, veamos por ejemplo, por favor, lo que hay acá. Esto sí que a mí me tiene absolutamente sorprendido. Miren, por favor. Este es un costillar que por esta vez lo fuimos a buscar al sur. San Vicente de Tahuatabagua viene en este costillar. Qué cosa más linda. Es un costillar de 7 kilos de peso. Mirá qué cosa más hermosa. Y así entero lo vamos a asar. Completo. Ahí les vamos a explicar qué músculos tenemos acá. Dónde está la rachera, por ejemplo, que está en este sector. Maravilloso. Bueno, vamos a macerarlo y lo vas a macerar aquí mismo. Aquí mismo. Y aquí tú lo vas a masajear. Lo vamos a masajear y hacerlo en este lugar es súper práctico. Porque tampoco tenemos mucho espacio a veces dentro de los refrigeradores de las casas. Para una pieza tan grande. Entonces siempre hay un cooler en la casa y los coolers funcionan bien. Estupendo. Vamos nomás. Marinada completa adentro. Ay, qué cosa más rica. Ese es el color. Sin temor. Va completa. Se lo recibo, querido. Muchas gracias. Y ahí hacerle cariño. Cariño y algo que también es muy importante, el laurel. Poner unas hojitas de laurel dentro. Esto nosotros estamos pensando que lo vamos a masajear ahora y vamos a estar por lo menos 24 horas antes de hacerlo. 24 horas en frío. Eso es súper importante. Cuando tú hagas tu costillar de chancho, si lo maceras y lo tiras de inmediato a la parrilla, no vas a obtener la concentración de sabor que quieres. Nada. 24 horas, ojalá en el cooler, súper importante, sin perder la cadena de frío. Al cooler, y si el refrigerador es grande, en el mismo cooler del refrigerador o bien en una bolsa bien anudada. Así es. Y ahora viene la parte que es entretenida, pero es una parte que es un poco más sucia, pero a los que nos gusta la carne, nos parece más rico. Cuidadito, claro. Esto hay que masajearlo, hay que ponerle cariño al costillar. Miren, ya cambió de color. Ya tomó un color rojizo por el color que le echamos a nosotros. Tenemos el ajo encima. Este costillar, que probablemente va a ser una pregunta que va a aparecer ahí, ¿por qué nosotros no le sacamos la tela? Tengo una tela aquí en las costillas. Como una cocción tan larga, lo que yo quiero hacer con esa tela, es que esa tela quede crujiente. No quiero perder líquido dentro de mi costillar. Entonces, como no voy a perder líquido, si yo le saco la tela, voy a empezar a perder jugo por ahí y yo no quiero hacerlo. La preparación de la parrilla es muy importante. La limpieza, la temperatura y la fuente de energía que usamos. Cuéntanos un poquitito, Pablito, ¿qué estamos usando hoy día? Mira, Alvarito, hoy día estamos ocupando un carbón que es de quebracho. Funciona súper bien. Los que hay en el subamercado hoy día también funcionan. Hay que tratar de no ocupar ni carbones ni madera que son resinosas. Voy a ocupar incluso esas calugas también. Las briquetas, el carbón de espino que es el más popular. Nosotros tenemos que trabajar con este tipo de madera. Aquí tenemos cerezo y tenemos parra. Nunca jamás con pino. Madera resinosas, madera que ustedes vean, que las prenden. Y esta madera va a tirar un humo negro. Eso es mejor no hacerlo y darle solamente con carbón. Nosotros además por la contaminación que tenemos vamos a ocupar solo un par de leñitos, no es más que eso. Así que eso es solo para darle un poquito más de sabor y un poco más de aroma a nuestro costillo. Perfecto. Ya, entonces abrimos nuestro carbón. Ya, porque tenemos que pensar que tenemos un costillar que mide más o menos un metro de largo. Y mantiene el carbón más o menos tres horas o dos horas y media. Este carbón de quebracho dura eso. Por eso es bueno que sepan con qué están trabajando. Y le vamos a poner un leñito a cada lado. Uno de parra, uno de urán. Y con esto, vemos la temperatura. Esto es una pieza que más o menos a la mano debe ser entre 6, 7, 8 segundos. Lo puedes hacer a 9, a 10, a 12 también. Pero te va a durar mucho. No se justifica. Entre 6 y 7 segundos funciona súper bien por el lado del hueso. Y después damos vuelta y ahí mantenemos dos vueltas y con eso estamos listos. Esperamos entonces que esté listo para eso y nos vamos con el costillar a descansar a la parrilla. Paras un segundito y ya estamos. Ya, comunidad, miren, esto es súper importante. Aquí tenemos un costillar de 7 kilos. Tuvimos 24 horas marinando a este mismo animal. Aquí hicimos un fuego, conseguimos leña, le pusimos mucho sabor. Con 7 kilos de comida, llegamos a alimentar a harta gente. Por lo tanto, tienen que ponerle cariño, amor. En este momento, las próximas 3 horas, va a ser el costillar y yo. Nadie más. Pase lo que pase afuera, yo voy a seguir aquí. Porque esto no se me puede quemar. Si esto se quema y queda por un lado quemado, tú lo único que vas a sentir en tu boca es sabor a carbón. Nosotros queremos sentir la leña, queremos sentir la marinada. Es lo que queremos sentir. ¿Ya? Así que ahora paciencia, tiempo y haz la espera. Una hora y media, mi querido parrillero de las pampas. ¿Y qué hay que hacer ahora? Ahora llegó la hora de la verdad. Vamos a ver qué está pasando por el otro lado. Así que hay que girar. Aquí, tal como lo hizo Alvarito, me pasó dos tenazas. Aquí hay que tener cuidado. Si no lo hacemos así, se nos puede empezar a romper. Porque ya llevamos una hora y media, una hora cuarenta más o menos. Entonces, es súper necesario esto. Tal como lo dijimos en un principio. Con mucho amor, con mucho cariño. Porque tiene que pasar esto, miren. ¡Oh, Dios mío! Miren. Así se va bien. No sé qué opinas tú. Perdona, Dani. Mira eso. Mira como la carne se ha comenzado a desgarrar por acción del calor y está dejando al descudierto los huesos. Y eso es lo más importante, al menos para mí, en un asado. Tal como. Dorado. Dorado. No tiene por qué ser quemado. Lo quemado es amargo. Mira. Una hora y media. Con la calma del parrillero de las pampas. Mira. Mira los huesos como se asoman. Y el color característico, rojizo suave de un asado a la chilena. Nosotros no le sacamos la membrana que hoy día están acostumbrados a sacarle todo el mundo. Ahí se hubiese soltado más rápido todo. Se suelta más rápido, pero vamos a perder líquido y nosotros no queremos perder eso porque es una cocción lenta y larga. Mira qué maravilla. Pero ya va saliendo solo. Se va moviendo de a poquito. Mira. Déjelo ahí. El hueso va a salir solo. Giramos. Mira como se llegó a doblar allá. Mira la rachera como quedó ahí arriba. La rachera de cerdo ahí. Dani. Mira por favor el fuego. A pura brasa. Pero hay presencia de calor. Por eso también se ve ese humo. Por acción del jugo que va cayendo, ¿cierto? Pero mira como va. Y aquí sin ningún problema, una horita más para completar. Yo creo que por ahí. Dos horas y media. Dos horas cuarenta y cinco. A esta temperatura. Mientras seguimos en el proceso de asado en la parrilla, vamos a hacer una cremita de ají porque te acuerdas que no le pusimos ají por los niños. Esta es una receta, Pablito, que le vamos a enseñar a todo el mundo. No es mía. Esta es de uno de los mejores charcuteros del mundo. Un gran amigo. Wow. Mi querido Marquito Somana. Este es un ají que usted me enseñó. Mira. Una cucharadita de té de comino. Dos cucharadas soperas de hojas de perejil picado. Y fíjate que lo estamos haciendo en un frasco. Hágalo en un frasquito que venga con tapa. Media cucharadita de sal fina. Una cucharada sopera de vinagre. En este caso estoy ocupando vinagre de manzana. Aceite de oliva. Aproximadamente dos cucharadas soperas. Y ahora vamos a agregar crema de ají. Esta es crema de ají rojo. La más corriente, la más común, la más barata. La misma que hubiésemos usado para condimentar ese costillar. Y ahora la tapamos. Lo batimos. Y tenemos lista una crema de ají, pero increíble. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que la vas mixeando o batiendo en el mismo frasco. La llevas así tal cual a la mesa. Y después la tapas y la guardas en el refrigerador. Ahora, lo bonito de esto es que usted la puede preparar y la puede llevar de regalo. Y lo que siempre decimos en el canal, mi querido parrillero de las pampas, es que a partir de estas cosas usted puede emprender. Tal cual. ¿Anotó la receta? ¿Le gustó? Excelente, porque además lo que más me gustó es el aceite de oliva, porque al batir vamos a lograr realmente una crema. Una emulsión perfecta. Una emulsión. Mayor viscosidad. Exactamente. Mejor resistencia al movimiento. No queda como un jugo, queda como una crema. No va a chorrear. Entonces, el custodial de chancho, el parrillero de las pampas, el ají de mi amigo Marquito Somana y las papitas que se están cociendo. El paraíso, ¿no? Si es de Marcos Somana esto, es imposible fallar. Un abrazo, compadre. Vamos, seguimos. ¿A cuánto estamos ahí? Media hora. Media hora más. Y nos vamos. A temperatura de vela. Excelente. Ya el barito, tres horas. Estamos listos. Veamos. Vamos, 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 vamos. Vámonos a la mesa. Dios mío, cómo huele. Guau. Ay, perdón. Disculpa. Bueno, aquí mi señora se va a enojar porque el mantel va a sufrir. Pero la sugerencia, luego de ver esto, es dejarlo reposar. Déjelo aquí por lo menos cinco minutos, pero cronometrados, por lo menos. Alárguese hasta ocho si quieres, para que los jugos se vayan repartiendo de manera pareja sobre esta carne, porque esto por dentro es una bomba de agua. Tal cual. Estamos listos. Perfecto. Vamos a buscar las papitas cocidas y volvemos a cortar. Y volvemos a cortar. Excelente. Vamos. Ya familia, miren, un ratito. Salimos. Pasaron... Por favor, córtalo luego, hombre, córtalo luego. Pasaron diez minutitos. Lo tuviste reposando ahí. A estirar. Mira. Ya, pero no está grandito. No está el chancho. Te esprimo. Ponle una poquita al papá, poquita. Uuuh, que va bien. Uuuh, que va bien. Gracias, mi amor. De nada, papá. ¡Aaah! Así va. Con la mano nomás. Vamos. Hace como el chancho. María. A ver, a ver. No se pasó. Miren. Este es un costillar de chancho a la chilena, pero con toda su letra. Y bien hecho, ¿no? Lo bien hecho aquí es el tiempo. Yo creo que no es mucho más. Y el condimento también. Buenos condimentos. Pero el tiempo. Porque a veces, a veces uno le quiere poner más cosas. Le quiere poner limón. No, no, no. No. Es eso lo que tiene un costillar de chancho a la chilena. Yo siempre le digo a la gente que hoy día no hay muchos secretos en esto. Es acordarnos de lo que hacían nuestros abuelos, lo que se hacía en el campo. Con pocas cosas, bien hecho, bien rico, bien sabroso. Danielito, deja grabando y ven a sentarte, por favor. Para de grabar y siéntate a comer, por favor. Siéntate a comer, hombre. Ahora voy. Déjate grabar y come, hombre. Alvarito, nos falta algo, sí. Salud. Quiero que deje de grabar, porque yo quiero un salud con Dani. Salud. Gracias por la invitación. Salud. Salud. Por este costillar de chancho a la chilena y por el gran parrillero de las pampas. Salud. Gracias. Salud, salud, salud. Salud, para allá. Salud, gracias por todo. Se pasaron. Muchas gracias. A comer. Por ahí está rico. Salud.